Aquí hay igualdad, no hay privilegios. Entonces, es cosa de esperarnos, porque tenemos también demandas de otros sectores, con otros argumentos, todos válidos, no rechazamos a nadie, nada más que tenemos que ir por parte y cuidando a los más vulnerables. Para nosotros, los adultos mayores son la prioridad. Ahora, si hablamos de privilegios, los únicos privilegios o los únicos privilegiados serían los niños y los adultos mayores. Presidente, ¿se podría en un momento dado volver a hacer un censo del personal de salud para ver quiénes ya recibieron la última? Constantemente se está haciendo y donde se ve que son médicos, enfermeras que están expuestos, que pueden ser afectados, infectados, se les vacuna, se les está vacunando a todos. Y también, porque esto lo agarraron de bandera los del Partido Conservador, esto de los médicos, hay una parte que es una demanda legítima y hay otra parte que es politiquería, porque estamos en temporada de elecciones. Entonces, se ha dicho de que sólo se vacuna a enfermeras y médicos del sector público. No es cierto eso. Se está vacunando tanto a médicos, enfermeras del sector público y del sector privado. La salud no es un privilegio, es un derecho.